Hola y bienvenidos a Beatriz Cocina. Hoy os traigo mi receta de bizcocho de chocolate para poder celebrar los cumpleaños infantiles a lo grande. Bien atentos los niños de la casa porque podéis también disfrutar ayudando a hacerlo. Además con una presentación fácil y de lo más golosona para decorarlo con nuestros peques. De lo más chocolateado, va a llevar mucho chocolate negro fondant. Es una tableta de 200 gramos. 6 huevos, tamaño grande. 240 gramos de azúcar. Todo bien pesado, ¿eh? Ya sabéis que en repostería importa ser exactos las cantidades, pues va a llevar además 400 gramos de harina de trigo de uso común, harina floja, con un 9% de proteínas. Eso lo indica siempre en el lateral del paquete. Un sobre de levadura química en polvo de 15 gramos y dos cucharaditas de bicarbonato sódico, que también hace de impulsor. Si no tenéis, no pasa nada, podéis sustituirlo por la misma cantidad de levadura química. 300 mililitros de leche entera y 100 mililitros de aceite suave de girasol. Por último, una pizquita de sal para que potencie el sabor del dulce. Venga, pues los niños que seguís mi canal, que me consta que sois muchos y me hace especial ilusión, porque así empecé yo, trasteando por la cocina y hasta el día de hoy. Manos a la obra, bien limpias. Y nunca olvidéis que la cocina es pura magia. De momento, para ir quitando cacharritos del medio, que no nos estorben, vierto aquí el aceite y añado el chocolate cortado en onzas. Y lo reservo hasta que lo necesite. En la harina pongo la levadura y el bicarbonato. Mezclo y lo reservo también. En la leche la sal y otro plato menos. Uno de los mejores truquis para que un bizcocho salga bien esponjoso es batir mucho los huevos. Así que unas varillas eléctricas que siempre resultan muy cómodas y más rápidas que hacerlo a mano. Del tipo que sea, cualquier máquina vale. Así que turno de los huevos que es mejor que estén a temperatura ambiente para montarlos bien con el azúcar. y ahora le toca a la máquina trabajar. Los peques atentos y vigilando. En apenas 10 minutos la mezcla ha crecido y como podéis ver tiene un color más blanco. Ahora puedo verter la mezcla de leche con la pizquita de sal y batir unos segundos. Ahora toca fundir el chocolate con el aceite. Lo más cómodo es en el microondas durante unos segundos a potencia máxima y vigilando para que no se queme. Si lo hacéis en un cacito pues igual bien atentos porque el chocolate se puede estropear. En un minuto y medio ya tiene la suficiente temperatura para poderlos mezclar. Lo abierto en el recipiente y otra vez a mezclar un ratito. Ahora lo más importante es que la mezcla no pierda el aire. ¿Veis esas burbujitas? Son muy buena señal de que ha quedado bien batido. Así que ya a mano con varillas manuales también valdrían las de la misma batidora. Y con la ayuda de un colador de malla fina voy poniendo cucharones de la mezcla de harina y levaduras y así a golpecitos y por tantas no de golpe toda voy poniéndola en la mezcla y quitando esos grumos que es lo que quiero evitar. A cada tanda remuevo. Es muy importante hacerlo suavemente sin batir simplemente este movimiento de manera circular hasta que quede bien integrada y así todo el tiempo hasta acabar con toda. Tengo ya el horno precalentado calor arriba y abajo 180 grados centígrados y voy a poner el molde en la rejilla a media altura. Mirad voy a usar un molde bien grande mide 30 centímetros de diámetro de este tipo que es de los que mejor funcionan en el horno por dos motivos primero porque es de aluminio metálico y luego porque tiene esta forma de corona que hace que los bizcochos se hagan de una manera uniforme. se encuentran con mucha facilidad de tamaños y formas diferentes. Eso sí como no lleva capa antiadherente para evitar que el bizcocho se pegue hay que untarle una buena capita de mantequilla o margarina lo que tengáis por todo el interior incluida la zona de la corona las paredes y además espolvorearlo con harina bien repartida que cubra toda la margarina y sacudiéndolo para retirar la sobrante la masa al molde pues así bien apurado con la espátula o lengua solo queda esperar a los 25 minutos comienza a crecer y a los 40 minutos pincho para comprobar que esté hecho la brocheta sale limpia así que puedo retirarlo ahora hay que dejarlo enfriar antes de desmoldarlo lo voy despegando con una espátula de plástico para no arañar el molde coloco la bandeja y lo volteo y mirad lo voy a dejar del revés tal cual porque por aquí está la parte más lisa para poderlo decorar bien y ahora viene lo más divertido mirad le voy a poner de cobertura una crema de cacao y avellanas tipo nutella nocilla y no es más que ir untándolo de esta forma tan sencilla para decorarlo toda clase de figuritas de azúcar coco rallado y lacasitos grajeas de chocolate me quedo adornándolo y os lo muestro decorado con cordones de figuritas y coco y con un corte jugoso y de lo más esponjoso bizcocho XL para celebrar los cumpleaños a lo grande para hacerlo y disfrutarlo con los más peques dedicado a todos los niños que seguís mi canal muchísimas gracias por estar aquí y hasta la próxima receta